El desminado puede ser llevado a cabo por diferentes tipos de organizaciones, como ONG, Equipos Nacionales de Acción Contra Minas o Unidades Militares. En Urrao, la campaña colombiana contra minas es quien empezó los procesos de estudios no técnicos y posteriormente las operaciones en campo. Tengan la plena confianza que nosotros somos totalmente neutrales, nosotros estamos amparados y promovemos todo lo que es el derecho internacional humanitario y dentro de los conceptos de ese derecho hay uno que habla sobre la neutralidad. Nosotros somos totalmente neutrales, no somos proclives a nadie, solamente somos proclives a la seguridad de todas las personas, de todos los seres humanos y ese es el momento que a nosotros nos mueve. También recordar que nosotros somos una organización sin fines de lucro, nosotros no producimos dinero, solo gastamos a través de las donaciones que a nosotros nos dan países donantes, en este caso, aquí yo ando con el logo de Alemania, Alemania fue el país que a través de los impuestos de sus ciudadanos, ellos sacan un poquito de esa plata para apoyar a distintos países en distintos aspectos donde hay problemas. Distintas actividades son indispensables y conducen a la eliminación de los peligros de artefactos explosivos, incluidos estudios técnicos, mapeo, limpieza, marcado, documentación posterior a la limpieza, enlace comunitario de acción contra las minas y la entrega de tierras despejadas. Ahora están en la segunda etapa o segundo momento, donde ellos están aprendiendo lo que son las técnicas de excavación y de detección. Eso quiere decir que una vez en el primer punto donde es estudio no técnico, se enmarcan las áreas, pasa un segundo momento donde se despeja toda esa área que tiene esa supuesta contaminación. En este momento ellos se encuentran en la segunda semana de esa capacitación, quedan dos semanas más, es un poquito más de un mes lo que dura. Estamos en terreno, haciendo mucho trabajo de campo, tenemos distintas canchas como podemos ver acá, atrás están en la cancha de excavación y obteniendo todas las destrezas, las operaciones de desminado humanitario en sus diferentes fases y técnicas se realizan de acuerdo con los estándares nacionales respectivos y surten el proceso de monitoreo de calidad externo por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA.